Hola, ¿cómo están a todos? Soy Manuel Hernández, agente cultural nacional, y hoy comenzamos una etapa aquí en Canal Indecir y GDL. Quiero presentarles a mi amiga Josefina Camarena, que son participantes en la exposición internacional Arte al Bicentenario en Perú, a quien les mando un gran abrazo y felicidades. Participan muchos artistas, no se pierdan la entrevista, te invito a conocer la historia de Santa Inocencia. Yo vengo y la visito aquí siempre, en Catedral de Guadalajara. Ven y visita nuestra ciudad, es hermosa. Vamos a ver la entrevista con nuestra amiga Josefina, que nos van a contar sobre arte internacional. Síguenos en Spotify, nos vemos en un momento. Bueno, pues es un gusto, nos encontramos aquí con Pina Martínez, y nos encontramos aquí en una entrevista muy especial, en donde queremos que todos ustedes conozcan un poquito de lo que vamos a platicar, porque ahorita mi amiga Pina nos va a contar un poquito de lo que está haciendo en las artes, literalmente en todo el mundo. ¿Cómo estás Pina? Hola, pues estoy feliz de recibirte, a ti y a todos los amigos que nos están acompañando en forma virtual. A este espacio, mi casa, su casa, en donde les abro las puertas con mucho cariño, y donde espero que lo que platiquemos les resulte de interés. Cuéntanos Pina, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita en las exposiciones de arte a nivel internacional? Aún ahorita tienes un periódico y aún ahorita está tu pieza de melón que está genial. Bueno, pues fíjense que les platico que a pesar de que estamos en un momento de crecimiento nuevamente con la pandemia, porque estamos ya a finales de julio del 2021 y la curva de crecimiento va en aumento, la parte buena es que los espacios culturales a nivel internacional siguen activos. Justamente hoy tengo el gusto de que este periódico mural hace un artículo acerca de la exposición en donde participamos varios artistas mexicanos con motivo del Bicentenario del Perú. Y bueno, ahí muestran mi obra con la que yo estoy participando, que aquí se las enseño, porque la tengo físicamente. Vean, es una escena fantástica de realismo fantástico que se llama Irrupción Onírica. Es un acrílico en donde hay una composición muy erótica, muy sensual, pero también tiene otros elementos que hacen una composición muy fantástica. Tenemos un gato increíblemente sorprendido al ver este melón cantalúb en donde quise exaltar las cualidades tan complejas de la cáscara. Y bueno, el corte en el que hice el montaje para hacer esta composición, pues es bastante erótico, si lo quieren ver así. Y ahí compone todo el equilibrio de la composición. Un eclipse, sol-luna, que es una dualidad muy interesante. Esta jovencita que está admirando con cierta curiosidad esta escena maravillosa y complementa este aguamanil que para muchas nuevas generaciones no saben ni qué es, pero quienes vivieron hace varias décadas atrás saben que se volvió un elemento muy importante en las recámaras, junto a la cama. Entonces, son simbolismos que cuando queremos ver más allá de la simbología que está representada, podemos entender muchas cuestiones que el artista quiso simbolizar. Espero que les guste. Esta exposición, con motivo del Bicentenario del Perú, se inauguró ayer, ayer en forma virtual, en donde Milagro Zúñiga Martínez, que es una gestora de arte en Arequipa, Perú, invita a muchas artistas para que presentemos esta exposición, en donde alrededor de 12 artistas mexicanos formamos parte de la Comunidad de México y participamos con nuestro granito de arena. El Ministerio de Cultura de Perú hace esta conmemoración, con motivo del Bicentenario, y es una fiesta en muchos ámbitos, pero en el terreno de la cultura, es donde estamos ahorita abordando la temática. Más o menos, otra cosa muy importante que este evento aporta es que simultáneamente se expone en Arequipa, Perú, pero también en Toledo, España, y en una galería francesa, en París, Aguilar, se llama la galería. Entonces, se vuelve muy interesante que pueda uno tener simultáneamente espacios internacionales que difícilmente en otras épocas se hubieran podido accesar, al menos con un enorme capital y una cantidad de permisos, y la obra, y pagar seguros, y la carpeta diplomática, bueno, era algo muy complejo. Entonces, es maravilloso que podamos tener esta posibilidad los artistas. Aquí, como les digo, hay 12 más o menos somos los mexicanos. Tengo el gusto de alternar, pues primero que nada, con Claudia Valencia, que ella es una artista reconocida de aquí, de Guadalajara, amiga mía, a quien aprecio y quiero mucho. Y ella es la representante en México de la vinculación de todos los gestores de cultura, tanto del Perú como de Argentina, de España. Y Claudia, que en otro momento tendrá oportunidad de platicar de cómo nace toda esta logística. Ella, pues por supuesto que forma parte, con una obra suya, de esta muestra, así como Ricardo Mejorada, Angélica Díaz-Rafoul, Toni Guerra, Carmen Ábalos, y bueno, pues solo por mencionar algunos. También está nuestra amiga Maite, la estuve viendo acá. A Maite. Le digo, la señora bonita. Sí. A Maite, Mónica Barragán, en fin, somos más o menos 12. Así que, pues eso me entusiasma muchísimo, porque es hacer presencia de artistas mexicanos en un evento de tanta trascendencia como es el Bicentenario de la Independencia del Perú. Oye, amiga, ¿y cómo te sientes de ser parte de este cambio? Ahora sí que eres parte de la digitalización. Eres la primera artista que ahorita nos da mucho gusto que parten de sí. Te queremos mucho, lo sabes muy bien. Gracias. Y que, pues, regresamos, regresamos digitalmente. Y ahora queremos que todo mundo se entere de quiénes son ustedes y qué hacemos realmente para las artes. No, pues me siento muy afortunada de ser de las que están retornando en este espacio. De verdad que cuando pensamos en hablar de todo esta cuestión en la que estoy ahorita, pues me hizo sentir muy especial. Muchísimas gracias. Está padrísimo, Fina. La verdad es un honor porque la silla donde está sentada es la de tu tío. Cuéntale qué es tu tío para que sepa. Sí, bueno, mi tío Jorge Martínez López, para muchas gentes conocido, artista, que falleció en el año 2011 a la edad de 94 años, pues es un personaje que deja una huella profunda en la plástica jalisciense y mexicana. Esta casa tiene alrededor de 156 años. Estoy sentada en la silla donde a él le gustaba comer y pasar sus momentos recreativos de llenar, crucigramas y demás. Y quiero que sepan, yo soy odontóloga desde hace 38 años, pero esa espinita del arte y de haber visto desfilar tanta gente que estuvo viniendo aquí a clases o con la que él alternó, siempre me dejó la espinita de estudiar arte, pintura. Y a la edad de 51 años me meto a la escuela de artes, estudio la licenciatura y es ahora la producción artística que yo hago, más la gestoría, que me lleva a involucrarme en otras áreas, como ser la delegada de la SOMAP Jalisco, que es la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, en donde trabajamos en pro de la protección de los derechos de autor de los artistas plásticos, llámese pintor, escultor, diseñador gráfico, fotógrafo. Entonces, empiezo a hacer una incursión, no solo como productora de arte de mi propio arte, sino también como gestora cultural y yendo más allá, teniendo vinculación con otros organismos para ayudar a que se vuelvan plataformas interesantes de proyección de lo que se está haciendo con pintores emergentes, con artistas que están en pleno desempeño o ya consagrados. Oye, qué padre. ¿Y qué tienen que hacer para llegar contigo a la SOMAP? Bueno, SOMAP es... SOMAP México está integrada por delegaciones y cada delegación es un estado, aunque ahorita apenas se tienen alrededor de nueve, tendrá que ir creciendo. ¿Qué pide la SOMAP? Bueno, afiliarse a la SOMAP implica demostrar que se tiene, pues, una trayectoria artística con mínimo una o dos exposiciones individuales, más algunas cinco o seis colectivas, el currículum, y se llena una solicitud. Se tiene que hacer un pago inicial de afiliación y después una anualidad. Y el trámite se concluye firmando un poder notarial, porque la actividad principal de la SOMAP es asesorar en los procesos en los que pudiera haber alguna cuestión jurídica de plagio o de reclamo de regalías y todo este tema. Entonces, SOMAP necesita tener una firma de autorización, un poder que el artista da para que en un momento dado sea representado jurídicamente. No solo en México, SOMAP está vinculada con la CISAC en Francia, quien a su vez tiene alrededor de 32 países. Entonces, ser socio SOMAP en automático brinda un número internacional de artista, en donde tiene también una protección jurídica de sus derechos de autor en esos 36 países. Entonces, la verdad, el impacto es muy, muy grande. Mira, pues qué interesante ahorita, si hacemos un llamado a todos los diseñadores gráficos, todos los artistas, todos los ponentes que hacen algo en las artes y la cultura para que se agreguen a SOMAP, porque vamos a hacer cosas muy interesantes. Y la verdad, regresamos un poquito al tema. Cuéntanos, porque el periódico que tienes a un lado, la verdad, yo cuando vi a todo lo que ayuda, en lo que estás ayudando en este evento con Perú, que es el arte del Bicentenario, yo vi todo, qué hermoso, qué hermoso, un saludo a todos hasta Perú, porque estaba hermosísimo todo lo que estuve viendo, y felicidades por su Bicentenario también a todos en Perú. ¿Cómo fue que Claudia y tú se juntaron para hacer todo esto? Porque la verdad, los artistas que están son buenísimos. Bueno, Claudia Valencia se ha distinguido por ser una artista muy inquieta, pero además muy vinculadora a nivel internacional. Ella tiene relación con Milagros Zúñiga, que ella representa a toda esta comunidad en Perú, y a su vez está el Ministerio de Cultura de Perú vinculado con otras asociaciones internacionales. Entonces, pues, se necesita una cabeza por país, y Claudia es quien toma esta batuta, que no es nada fácil, porque es recabar la obra, participante, mandar las imágenes, a veces, pues, estar, ¿sabes qué? Va para atrás, la resolución no da lo suficiente para que se hagan los catálogos digitales, etcétera, etcétera. Es una labor muy, muy compleja. Y, bueno, somos amigas desde hace años. Yo, pues, estoy relacionada con muchos, muchos artistas, no solo de Guadalajara, de Jalisco, independientemente de mi función como delegada de SOMAP, pues, ya no estoy tan jovencita. Entonces, tanto por ser sobrina, nieta de Jorge Martínez, como por haber sido licenciada en Artes Visuales, como por ser delegada de SOMAP y presidenta del colectivo Calinart, pues, eso me lleva con muchas gentes. Y a la hora de que haya este tipo de proyectos, pues, contactan a alguien como yo, y eso facilita la difusión y la impregnación en otros grupos, y en otros grupos, y en otros grupos. Entonces, así es como conozco a Claudia, y nos hacemos amigas desde hace varios años. De hecho, fíjate que así es como llegamos a... Ahora sí que le mando un saludo a todos los artistas, como me dijeron, de América Latina y el Caribe, que son muchísimos, o sea, somos muchos en todo el mundo, Pina. Que ahorita les mando saludos, porque ahorita ya estamos en la música, en el arte, en la pintura, en la escultura, y bienvenido al cine, porque ahora vamos a ver que vamos a llegar al cine. Y es muy padre, porque la verdad me da gusto que también, un saludo a todos nuestros amigos de Mural, porque estamos viendo lo que te publicaron sobre tu trabajo, que es Hermana Plástica, que dice a México. Hermana La Plástica a México y Perú es el título del artículo, porque sí, exactamente, La Plástica hace una regulación de hermandad entre la comunidad de artistas mexicanos y los de Perú. Y por supuesto que otros latinoamericanos, como uruguayos, brasileños, bolivianos, argentinos, pero también se sumó Iberoamérica, España también. Entonces eso es bien bonito. Oye amigas, para descanso, te late si vamos a ver algo de nuestros amigos de UNESCO, y también algo que hicieron nuestros amigos de la Cruz Roja, que están ayudando a los amigos de Zapopan, porque pues se les viene encima el aguacero, que ahora sí el cambio climático está con todo, y les pedimos por favor que cuiden la naturaleza, la biodiversidad, pongan plantitas, árboles, porque esto es lo que está pasando, el cambio climático ya está aquí, ya no es una pregunta de si vamos o no queremos, es ya hasta aquí, y pues vamos a ver un poquito de lo que nuestros amigos de UNESCO nos recomiendan para ahora sí que seguir haciendo lo que es lo de la pandemia, porque es fuertísimo, y regresamos ahorita en unos segunditos, aquí con Pina, y seguimos platicando un ratito. No importa donde viva o quien sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Regresamos, aquí nos encontramos de nuevo con nuestra amiga Pina, que nos va a contar un poquito más. Ya hablamos un poquito de lo que fue el... lo que estás haciendo con Perú, amiga. Ahora cuéntanos lo de tu pergamino. Sí, pues, les cuento que se dan dos sucesos bien importantes esta semana. Ayer, la inauguración del evento del Bicentenario del Perú, y mañana, 30 de julio, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en Ciudad de México, la entrega del Galardón de Oro, a la cual me siento muy honrada de haber sido seleccionada como una forma de premiar la excelencia profesional de mi actividad artística. Este pergamino de oro, al mérito Andrés Enestrosa, lo organiza la Delegación Oaxaca de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, el Grupo Editorial MRCI Producciones, el diario El Imparcial, la Fundación Soprano Fanny Leiva, la revista poética de programa de radiofónico a todo México, así se llama. Bueno, este pergamino de oro nos invita a los artistas que somos seleccionados para este galardón a sumarnos con la donación de una obra que entra a la venta, en donde los fondos recabados van directamente a brindar apoyo a los niños con cáncer en Oaxaca y también a los niños con parálisis cerebral. Esta inauguración, esta premiación, es mañana, 30 de julio. Yo iba a ir a Ciudad de México a recibirlo, pero el semáforo naranja, los factores de riesgo que tengo, la situación en la que se encuentra Ciudad de México, me llevaron a tomar la decisión de no ir personalmente a recibirlo, pero bueno, ya llegará. Yo estoy participando con un óleo que doné, titulado El canto de la sirena. Es un óleo que mide casi un metro por 80, en donde es un escenario fantástico, un realismo fantástico, que es un tema que a mí me gusta mucho, en donde hago una combinación de elementos reales, pero descontextualizados. Se trata de una sirena que se encuentra en un bosque. Entonces, la verdad, fue una obra que a mí me gustó mucho y que espero que tenga venta para poder sumar mi granito de arena a esta comunidad de chiquitos tan, tan necesitados. Y yo invitaría a la gente que nos escucha, cuando sepan que hay convocatorias para apoyar a nuestros hermanos necesitados, que lo hagan y que sepan que va a ser retribuido a nivel del universo, porque todos necesitamos de todos. Así que este evento que es mañana, el Pergamino de Oro, yo no estaré presente, pero también se da esta misma semana, junto con lo que ya estuvimos platicando del Bicentenario del Perú. Y va a ser muy padre. Fíjate que algo que estás haciendo que me gusta mucho es cómo estás ayudando a la... ahora sí que a que crezca el ambiente sociocultural, porque no solamente es arte. Ahorita tienes unas piezas al lado tuyo. Cuéntanos un poquito qué es. Fíjense que esto es arte popular mexicano. Estas piezas son precisamente de Oaxaca. Son súper livianitas porque es madera balsa y tiene un decorado que no llega a ser un alebrije, porque este arte es todavía anterior a la creación de los alebrijes, pero que me gusta mucho por todo lo que significa, ¿no? La artesanía con la madera balsa, el decorado fantástico. Y como forma parte del entorno, de todo lo que hay aquí, es el centro de investigación para la producción y difusión de arte no figurativo. Se encuentra en Pinar de la Venta. Entonces, encabezado por Pepe Olvera, el CIANF y la SOMAP, creamos el primer encuentro de arte abstracto de pequeño formato, en donde abrimos la convocatoria a artistas, socios de SOMAP, pero también a no socios. Los invito, todavía tienen oportunidad de participar. Es una exposición que se inaugurará el 7 de agosto, que tiene la característica de que el formato sea exactamente el mismo para cualquier participante, bastidores de 30 por 30, sin marco, y, por supuesto, abstracto, porque las características del primer encuentro de arte abstracto pues tiene que ser así. Va a estar montado con un formato de mosaico, formado por todos los participantes. Ahorita tenemos casi 30 participaciones y la idea es que cuando se termine el 1 de noviembre tengamos ya organizadas una itinerancia por diferentes partes del estado, diferentes municipios, pero también puede ser que la sorpresa sea que itinere en otros estados de la República. La presencia de SOMAP, como me decías, es internacional. ¿Piensas hacer exposiciones en las demás partes del mundo? Ahorita me contaste un lugar que me encantó y dije, vámonos para allá. Sí, SOMAP, México, está, como ya les había comentado, vinculado con la CISAC en Francia y suelen tener invitaciones en diferentes sedes. Por ejemplo, en estos momentos todavía tenemos participación en Huelva, España. Cada delegación pudimos participar, alrededor de 10 artistas por delegación y se encuentra todavía en Huelva, España, porque por el motivo de la pandemia y todo esto no han sido repatriadas las obras. Y bueno, pues también se cuenta con una galería virtual que eso abre el espacio y las posibilidades para mostrar en galerías virtuales de muchos países con los que estamos vinculados. Pero físicamente se encuentran ahorita obras de socios SOMAP Jalisco y de socios SOMAP del resto de la República en Huelva, España. Espera, cuéntales un poquito qué artistas tienes en SOMAP para que se animen todos los demás, porque nos están viendo ahora sí que en América Latina, el Caribe y hay un montón de artistas. Le mando un saludote a todos los que nos ven porque nos están viendo por todos lados. Bueno, de la comunidad de tapatíos, de artistas tapatíos, por supuesto que todos son importantes, todos son valiosos, a todos los concedieron mis amigos. La delegación Jalisco tiene más o menos casi tres años de consolidada. Iniciamos los socios fundadores, fuimos alrededor de 36 y ahorita ya está constituida por 60. Somos 60 la comunidad de socios SOMAP Jalisco. Hay personalidades como Rafael Miranda San Juan, que es un gran escultor. Conocemos su obra urbana, de escultura urbana maravillosa, las alas que se encuentran afuera en andares, en el Hotel Hyatt, a la entrada. Una cabeza de mujer hermosísima que está adelante del matú terremus. Alrededor de tres o cuatro rostros, también hermosos bustos de mujer, están en el Central Park de Guadalajara. Rafa es, bueno, un artista cubano radicado aquí en Jalisco, en Guadalajara concretamente, pero de fama internacional. Él es socio SOMAP. Nacho Guerrero Sotro, un pintor cuya obra me encanta y que no dejamos de admirar sus presentaciones en muchísimos escenarios internacionales, europeos sobre todo. A Maite, que es Ana Rosa, otra amiga, cuya producción es maravillosa, muy... La señora bonita. La señora bonita de los ojos bonitos. A Maite está también sumada como socia fundadora. Claudia Valencia, que ya mencionamos que es la vinculadora internacional ahorita con esto del Bicentenario de Perú. María Carmen Ábalos, Carmen Ábalos, que ya ahorita tiene residencia en Suiza desde hace casi dos años. Es una artista muy consolidada porque además de que canta precioso, es escultora y es pintora. María Carmen Gutiérrez, que ella también es una extraordinaria pintora y grabadora. Manuel Rodríguez, que es un pintor muy joven, pero ganador del premio Jorge Martínez. Hace dos versiones del premio. Manuel está teniendo mucha actividad con su arte pictórico en hoteles y en desarrollos turísticos muy importantes. Lixi Castellanos, el maestro de maestros, Luis Eduardo González, que conocemos sobre todo su producción en acuarela extraordinaria y en los murales que se encuentran en Huachemontones y en el Hospital Civil. En fin, hay mucha participación del maestro Luis Eduardo, que es también otro artista consolidado. Y bueno, imagínense, son alrededor de 60 artistas. Nada más que debo decir algo que he visto en este tiempo. Tal vez el 90% son pintores. Un poquitito, digamos un 3% son escultores y un 2% son fotógrafos y un 0% son diseñadores gráficos. Y la SOMAP alberga a toda esta comunidad. Entonces yo los invitaría a que se sumen, a que nos conozcan, porque el diseño gráfico es un talento que está como restringido o se ha derivado a cuestiones de mercadotecnia y cosas así, pero verdaderamente hay composiciones, hay creaciones de personajes, hay una serie de cuestiones que el diseñador gráfico que es tan, tan creativo necesita proteger. Porque pasa una cosa curiosa, necesitamos mostrar nuestros trabajos, pero a la vez con mucho miedo del tema del plagio. Entonces, no enseño, no vendo. Si enseño y me plagian, entonces pierdo los derechos y otros enriquece con la idea que yo tuve. Entonces, yo los invito a que nos busquen en SOMAP, en nuestras redes, SOMAP, Delegación Jalisco, en Facebook, para que nos conozcan y se integren. Cada mes tenemos una charla académica en foros culturales importantes. Hemos estado en el Instituto Cultural Cabañas, en el Museo Regional, en el Edificio Arronis, en el Mura, en el Museo Raulanguiano, y siempre tratamos de abordar temas de interés para todos, fotógrafos, pintores, escultores, grabadores, y bueno, yo quiero insistir en la comunidad de diseñadores gráficos para que se integren y podamos ayudarlos a proyectarse y que tengamos exposiciones, así como organizamos exposiciones de pintura y de escultura, que tengamos exposiciones de creaciones de diseño gráfico. Muy interesante. Es un diseñador gráfico que se te va a sumar oye, vamos a un corte con UNESCO y regresamos para que me cuentes un poquito del premio Jorge Martínez que está súper interesante y que deben de saber un poquito porque también es necesario para que se metan y también concursen para el premio. Así que regresamos en un momento. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo trae en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Bueno, regresamos. Ahora sí, amiga, para finalizar esta genial entrevista, cuéntanos un poquito de lo que es el premio Jorge Martínez. Jorge Martínez López, mi tío abuelo, pero papá de crianza, fue el fundador de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y él falleció un 23 de enero del año 2011 y yo le comentaba a algunos amigos cercanos cómo me gustaría que existiera un premio Jorge Martínez en pintura, pero bueno, pues eso requiere de una infraestructura, de apoyo, de recursos, de promoción gubernamental o universitaria, no lo sé y dicen por ahí ten cuidado con lo que piensas porque se te será con lo que pides porque se te será dado. A los meses en ese año 2011 me llama un amigo que trabaja para prensa me dice oye, ¿cómo lo hiciste para que se hiciera la convocatoria al primer la primer convocatoria al premio Jorge Martínez en pintura y al Juan Soriano en escultura? Yo no sabía que había eso, pues sí. En esos ayeres la secretaria de cultura municipal, la señora Miriam Bachés es quien encabeza esta iniciativa, nos ponemos en comunicación porque yo no estaba enterada y empecé a darme cuenta que había sido seleccionado Jorge Martínez López porque reunía las características para este premio que eran un pintor reconocido, jalisciense y fallecido. Y él, pues, es jalisciense, nació hasta en esta casa, estaba recién fallecido en ese año y había tenido una gran trayectoria por haber sido ayudante de José Clemente Orozco, por haber formado en la Universidad de Guadalajara la Escuela de Artes Plásticas, también el creador de los cursos de verano y de invierno para extranjeros y bueno, me sentí muy afortunada de que se hubiera hecho realidad como que este sueño. Platicando con la señora Bachés, le dije quién formaría el jurado y en esa ocasión pues tenía que estar ella, tenía que estar el presidente municipal y algunos personajes de la plástica jalisciense y entonces ella me invita porque se entera que yo soy licenciada en Artes Visuales a formar parte del jurado y fue una experiencia muy bonita ese primer premio Jorge Martínez porque constaba de primero, segundo y tercer lugar con premios económicos interesantes y 16 premios económicos y menciones honoríficas. Entonces fue en el año 2011 la primer versión del premio Jorge Martínez este premio es de cultura municipal Guadalajara nació bajo el formato de que fuera anual uno o dos premios Jorge Martínez siguieron con esta con esta manera como fue creado después cambian los directores de Secretaría de Cultura y empieza a haber como restricciones en los presupuestos y cambia el formato de ser anual a Bienal y se restringen un poco los premios pero bueno lo importante es que yo los invito a que cuando vean las convocatorias lanzadas por Secretaría de Cultura Municipal Guadalajara los creadores de pintura se sumen al premio Jorge Martínez y los de escultura al premio Juan Soriano oye que padrísimo no pierdan diseñadores escultores pintores fotógrafos los estamos llamando para que se vengan porque todos tenemos que hacer que este mundo sea mejor para todos corazón un amor gracias por haber estado aquí con nosotros en esta nueva etapa de Indecidig y seguimos dando las páginas de Somap y todas las tuyas porque vamos a desarrollarte espérense porque vamos a hacer página web vamos a hacer redes sociales vamos a hacer tu canal de YouTube y vamos a hacer todo porque todo esto tiene que crecer más muchas gracias a todos gracias gracias a todos ustedes esta casa es su casa hagamos que el premio Jorge Martínez vuelva a ser anual no bienal o trienal el Juan Soriano igual ahora que vamos a estrenar presidente municipal de Guadalajara pues le digamos al señor Levi que por favor reactive estos premios el María Izquierdo también y que vayamos recuperando todos estos espacios culturales que engrandecen tanto nuestra bellísima ciudad y que gentes como ustedes que están en medios nosotros como gestores culturales o productores de arte las academias los universitarios la Universidad de Guadalajara y tantas y tantos personajes que integramos la comunidad de artistas jaliscienses hagamos que vuelva a brillar la cultura porque aparte de aportar una gran riqueza a nivel internacional se vuelve también un medio de arte como forma de terapia que ahorita tanto necesitamos y ahorita necesitamos las gracias a todas las instituciones de cultura porque en esta pandemia me ayudaron mucho a crecer mucho y hacer muchas cosas que vamos a hacer con la magia de las artes y la cultura les mando mil bendiciones a todos y pues hay que echarle ganas como dijimos señores agentes culturales les dije Pina el ejército de la cultura ya está listo vamos a hacer un montón de cosas y pues oigan no se vayan porque Pina tiene mucho que decir pero ahorita vamos con nuestros amigos de UNESCO vamos con los amigos de la Cruz Roja y regresamos con el museo Reina Sofía y Pina muchísimas gracias al contrario un beso gracias una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros cuando use una máscara asegúrese de que sabe cómo ponérsela usarla quitársela y desecharla o lavarla correctamente este mensaje se lo trae en la UNESCO la OMS y su estación de radio local bueno pues nos encontramos aquí con nuestros amigos de la Cruz Roja y tienen un mensaje para todos ustedes en todo el mundo porque ellos están trabajando por el bienestar de los seres humanos cuéntenos muchachos que están haciendo ok se instauró un centro de acopio debido a las inundaciones que se presentaron en la colonia Miramar nosotros instauramos un centro de acopio con el fin de llevar esta ayuda humanitaria como parte de nuestros principios fundamentales a todas las personas que quedaron damnificadas por el desbordamiento del arroyo invitamos a todas las personas que se les gusten sumar a nuestra causa a brindarnos algunos víveres con el fin de hacer nuestras despensas entre los víveres que estamos solicitando es aceite arroz atún azúcar frijol lentejas verduras enlatadas sardinas sal mayonesa café chocolate en polvo galletas leche en polvo y sopa en pasta también buscamos artículos de higiene para los damnificados que es cloro detergente en polvo jabón de barra jabón para lavar trastes limpiadores multiusos planelas cepillos dentales jabón de tocador pasta dental rastrillo champú en frasco toallas sanitarias y papel higiénico rollo y servilleta de igual manera los invitamos a que lleven toda la colecta de insumos y artículos de higiene a cualquiera de nuestros tres centros de acopio que tenemos ubicados el primero está ubicado en Cruz Roja del Parque Modelo que es donde nos encontramos actualmente posterior a eso tenemos uno en la Canaco Guadalajara que se encuentra en la avenida Vallarta 4095 que tiene una operación de 9 de la mañana a 6 de la tarde y en plaza metro centro en avenida López Mateo Sur 3333 frente a Plaza del Sol de 9 horas a las 7 de la noche y los invitamos a que se sumen a la ayuda humanitaria que ellos están haciendo desde aquí desde Guadalajara para todo el mundo muchas gracias muchachos gracias por su trabajo para protegerse a sí mismo y a todos los demás seguir las recomendaciones de fuentes confiables recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo cuando use una máscara continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus manténgase al menos a un metro de distancia de los demás límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19 este mensaje se lo traen la UNESCO la OMS y su estación de radio local ¿qué tal les pareció la entrevista con nuestra amiga Josefina Camarena Martínez y con Claudia Valencia desde Perú en México en todo el mundo una exposición de arte que no te puedes perder oigan pero que creen tenemos una exposición de arte el segundo episodio colección Los enemigos de la poesía con Museo Reina Sofía donde el director Manuel Borja nos cuenta un poquito y tenemos como invitadas a Cristina Cámara Isabela Lenzi Rosario Periro y vamos a ver la exposición del arte desde aquí desde la rotonda de los jaliscienses ilustres de Guadalajara Jalisco les mandamos un saludo a todos en todo el mundo y recuerda sigue las artes vive tu cultura nos vemos en un ratito no solo estamos luchando contra una epidemia estamos luchando contra una infodemia una infodemia es una cantidad excesiva de información sobre un problema lo que dificulta la identificación de una solución durante una emergencia sanitaria una infodemia puede ahogar la información fiable y permitir que los rumores se propaguen más fácilmente impidiendo una respuesta eficaz de la salud pública todos desempeñamos un papel importante para compartir información fiable y reducir la desinformación este mensaje se lo traen la UNESCO la OMS y su estación de radio local abrimos el segundo episodio de la colección titulado Los enemigos de la poesía está centrado básicamente en el continente latinoamericano desde finales de los 60 hasta mediados de los 80 la diferencia entre este episodio y el primer episodio era el primer episodio estaba centrado en el mundo aunque había un área digamos en la cual latinoamérica tenía una significación estaba centrado en el arte europeo americano en la cual había un predominio del sujeto individual suburbano heteronormativo en el cual había una voluntad de separación de las disciplinas artísticas estaba en el contexto de la guerra fría aquí vemos sobre todo a partir de los proyectos que hizo en Sao Paulo Walter Sanini que el arte correo los intercambios otras formas de mediación son importantes vemos también la importancia del espacio público de ahí que los afiches los pósters tengan una gran relevancia y luego sobre todo vemos la importancia de entender que incluso el propio término latinoamérica es un término europeo y la necesidad de decolonizar de cambiar nuestra mirada de replantear el territorio de ahí que haya piezas como la de Juan Downey o Claudia Andújar que están tratando de redefinir en qué consiste Latinoamérica el papel de los indígenas o los fotolibros en donde se trata de ver esta otra realidad latinoamericana y esto es lo que hace importante digamos este segundo episodio más allá de digamos el marco el caso de estudio de Latinoamérica primero el ver que no hay una sino muchas que es un concepto eurocéntrico que hay que decolonizar de ahí que lo hayamos dividido por países por zonas por ambientes en segundo lugar la expansión la ruptura de divisiones que venían también muy del norte hay una gran relación entre los sobre todo entre algunos países a través de figuras por ejemplo como el caso de Walter Zanini que hemos mencionado o Mario Pedrosa que estaban continuamente en relación unos con otros había colaboración entre artistas había una colaboración con artistas europeos y españoles en esta exposición están montadas Ángels Ribé Isidro Balcarce Medina y sobre todo figuras como Julio Plaza que se quedan a vivir en Brasil que son muy importantes luego también creo que es importante destacar que una gran parte del 90% de lo que se muestra aquí es novedad es una apuesta de la Fundación Reina Sofía por mostrar un tipo de prácticas no suficientemente conocidas o analizadas y creo que esta es otra de las novedades que hay que remarcar muchos de ellos van a contestar el papel que tiene el mapa como representación simbólica del territorio porque en ese mapa queda afuera la representación del lugar el lugar como un espacio habitado vivido cargado de historia de tradiciones vernáculas de vivencias y de rastros que han dejado los pueblos originarios el mapa o sea el lugar como un espacio rico será lo que van a proponer muchos de ellos a lo largo del recorrido veremos como pues Luis Pazos trabaja con esa idea de mapa vinculada al cuerpo vamos a ver también la representación de las multitudes de Regina Silveira que también resultan fundamentales por ese concepto de multitud como un grupo de personas cohesionadas entre sí y que comunican juntas una idea vamos a ver también el mapa de Elías Adasme en la última sala de la planta la sala dedicada a Chile pero sobre todo ese tema está trabajado en esta sala que se llama El mapa no es un lugar precisamente por todo lo que hemos explicado en esta sala en concreto hemos seleccionado la obra de Juan Downey Video Transaméricas que reconstruye a lo largo de la geografía americana y a lo largo de un viaje que él realiza por distintos países las culturas originarias para demostrar su idea era demostrar que había una conexión que se había perdido precisamente a partir de esas fronteras políticas que se habían ido situando a lo largo de los años Esta sala empieza en mediados de los años 60 que es un periodo de mucha efervescencia de una producción muy grande en este contexto brasileño pues un periodo que tiene una cuestión fundamental que es el principio de una dictadura militar que empieza en el 1964 y que tiene en el año del 1968 pues un momento de cambio muy brutal en el cual pues lo que es es el aparato y todo lo que es el dispositivo de la censura y de la violencia de Estado que se queda todavía más fuerte ¿no? De alguna manera es un momento también de una producción muy grande de una producción que tiene como objetivo pues una ruptura con las experimentaciones que ya venían pues de antes de finales de los años 50 principios de los 60 que es un periodo que ya es trabajado en la cuarta planta del museo con los concretismos y los neoconcretismos y de alguna manera los artistas que están aquí en este periodo van a radicalizar todavía más estas experimentaciones pues de qué manera pues produciendo con muy poco o casi nada ocupando el espacio público pues convocando el espectador a que sea alguien que participe de las obras y pensando una casi fusión entre lo que es el cuerpo y la obra una idea de incorporación de la obra en el cuerpo y del cuerpo en la obra que es algo que uno de los autores pues fundamentales de este periodo que es Eloy Tzica lo decía mucho y la idea era justamente presentar este contexto de Brasil un contexto que se quedó conocido internacionalmente como Tropicalia a partir de la obra del 1967 justamente de Eloy Tzica y más adelante de una canción del cantautor Caetano Veloso y de un disco colectivo también llamado Tropicalia pues hablar de este contexto de una manera muy transversal esta era nuestra idea en esta sala por esto también ir mucho más allá de lo que serían las expresiones de lo que podríamos considerar las artes visuales y hablar también a partir de lo que fue toda la experimentación y la radicalidad del teatro del cine del diseño gráfico también de la moda y de la música pues este nuevo episodio nace en la cuarta planta porque digamos que de alguna manera es la continuación de una época de finales de los 60 en la que el espacio se convierte en el centro de atención de los artistas más experimentales y de vanguardia y que tiene un espacio muy específico y muy experimental muy situado y además completamente radical y rompedor en diferentes países de América Latina por eso empezamos con Tropicalia porque es digamos el espacio más medioambiental más rompedor que destroza que destroza la situación y la idea de objeto artístico y lo pasa al ambiente al cuerpo al performance y es a partir de esa experimentación que toda la planta está estructurada por lo tanto experimentación primero después colectividad porque la mayor parte de las experiencias que presentamos y de los artistas que presentamos trabajan colectivamente o bien en espacios autogestionados o bien en diferentes experiencias museísticas o incluso alrededor de universidades o alrededor de grupos de investigación y después la gráfica porque como material colectivo también es muy importante en ese momento y es una de las líneas de investigación y de adquisición de la colección por lo tanto espacio territorio investigación y radicalidad una radicalidad que se puede ver en estos países y que no es comparable con nada de lo que está pasando en el resto de los continentes en lo que se refiere al arte de vanguardia y que por eso destacamos y que hacemos este foco específico más del 90% de las piezas que exponemos en esta área son nuevas algunas de hecho acaban casi de llegar y se han podido adquirir gracias al apoyo de la fundación del museo una fundación de coleccionistas latinoamericanos que han hecho posible el número de obras y también la importancia de las mismas como se puede ver en las salas no solo estamos luchando contra una epidemia estamos luchando contra una infodemia una infodemia es una cantidad excesiva de información sobre un problema lo que dificulta la identificación de una solución durante una emergencia sanitaria una infodemia puede ahogar la información fiable y permitir que los rumores se propaguen más fácilmente impidiendo una respuesta eficaz de la salud pública todos desempeñamos un papel importante para compartir información fiable y reducir la desinformación este mensaje se lo trae en la UNESCO la OMS y su estación de radio local El Museo Reina Sofía nos descubre el segundo episodio de la importante reordenación de su colección Los enemigos de la poesía Resistencias en América Latina reúne más de 100 obras que nos hablan de los cambios políticos y del nacimiento de nuevos lenguajes plásticos ocurridos entre las décadas de los 60 y los 80 en países como Brasil Argentina Chile, Perú Venezuela o México pero también en otros lugares como España y que abriría nuevos caminos al arte contemporáneo El director de la institución Manuel Borja Villel comenta el papel de la Fundación Museo Reina Sofía en las adquisiciones y depósitos para la colección durante los últimos años Una gran parte del 90% de lo que se muestra aquí es novedad es una apuesta de la Fundación Reina Sofía por mostrar un tipo de prácticas no suficientemente conocidas o analizadas y creo que esta es otra de las novedades que hay que remarcar Este episodio se distribuye en 10 salas con numerosas piezas que se exhiben por primera vez en el museo En su inicio se narra la experimentación sensorial brasileña que toma como referencia a Tropicalia de Helio y Tizica Esta corriente rupturista y abstracta conecta con la obra tridimensional Objetos de Augusto de Campos y Julio Plaza o Reticularia de Jesús Soto y Guejo El visitante encontrará en el recorrido la pluralidad del arte latinoamericano Prueba de ello es la sala itinerario del 68 dedicada al contexto argentino donde el Instituto Ditella y el Centro de Arte y Comunicación en Argentina de Buenos Aires canalizan el camino hacia un mayor compromiso social con artistas como Marta Minugin o Roberto Jacobi Junto a ellas otra institución relevante fue el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo y su primer director Walter Zanini quien promovió el intercambio activo y el diseño de una red internacional de arte casi efímero ejemplificado en el arte postal y el trabajo de Ángelo de Aquino la jefa del área de colecciones Rosario Peiró explica esta conexión espacio, territorio investigación y radicalidad una radicalidad que se puede ver en estos países y que no es comparable con nada de lo que está pasando en el resto de los continentes en lo que se refiere al arte de vanguardia El carácter conceptual de Luis Kamnicher en Masacre de Puerto Montt denuncia la violencia institucional contra la población civil mientras que la reflexión sobre las limitaciones de los mapas políticos incrementa su presencia en la instalación Videotransamérica del chileno Juan Douni o en las fotografías de Claudio Andújar sobre la comunidad Yanomami en la Amazonia El arte gráfico también está presente para contar los conflictos internos de los países con el talento de Herbert Rodríguez en Perú o la diversidad de los fotolibros del italiano Paolo Gasparini y del mexicano Enrique Bostelman La Bienal de París de 1982 y la exposición Chile vive celebrada en Madrid en 1987 finalizan el recorrido en el contexto de la dictadura de Pinochet dos muestras que fueron entendidas de forma diferente pero que demostraron que la realidad expresada por artistas como los chilenos Elia Adasme con Achille y Roberto Mata con la obra Munda y desnuda La libertad contra la opresión aparece como un concepto de América Latina amplio y complejo ¿Qué tal te pareció la nueva temporada de Indecir y GDL? Desde aquí desde la bella ciudad de Guadalajara la capital del cine oigan mis amigos de cine necesitan que vayan al cine necesitan que ustedes vayan y vean las películas en los complejos de cine de todo el mundo les mando un saludo a todos nuestros amigos directores de los festivales de cine y a todos en Fundación Euroamérica UNESCO CEPAL y a todo el mundo de las artes la cultura trabajemos por un mundo mejor y hay que echarle ganas desde aquí desde Guadalajara Jalisco soy Manuel Hernández agente cultural y nos vemos hasta la próxima no te pierdas lo que estaremos haciendo porque el mundo de las artes no tiene pandemia me lo enseñaron nuestros amigos de la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey a quien les mando un saludote nos vemos hasta la próxima y ya saben hagamos que todo sea cultura y seamos más empáticos entre todos welcome to in the city GDL GDL